Aquí se los agradezco. Gracias. Déjenme empezar con los números. Y empecemos con la intención de voto republicano en Nevada que se va a realizar el próximo martes. Donald Trump claramente va adelante con 45%, Marco Rubio 19% y Ted Cruz 17%. ¿Qué esperan que pase ahí en Nevada? En este momento la competencia es para ver quién está en segundo lugar después de Trump. Se ve que él está firmemente en primer lugar en todos los estados que se están encuestando. Entonces, como el establishment republicano está rechazando la candidatura de él, en realidad estamos viendo un concurso para ver quién va a ser el retador final de Donald Trump. Y Donald Trump dice que puede ganar el voto latino, Adriana. ¿Tú qué crees? Por supuesto que no. Aquí tenemos que recordar nuevamente que el señor no es un republicano de antaño. Realmente penetró nuestro partido cuando nunca antes ha votado en una primaria republicana. Pero es importante recordar, como dijo Freddy, efectivamente que ese segundo va a ser definitivamente quien puede ser nuestro nominado, no solamente porque fuera esto, sino que puede todavía tomar los votantes de aquellos que se han quedado atrás de él. Y este muy bien puede ser el senador Marco Rubio, quien está despegando fuertemente. Y pues también está el senador Ted Cruz. Pero yo sí lo veo más por el tipo de ideología que en Nevada hay una más alta, muchísimo, la demografía tiene que ver muchos más latinos, y que pueden escoger definitivamente a Rubio para que fuera el segundo. Déjame pasar con las intenciones de voto para Carolina del Sur. Hillary Clinton, 56%, Bernie Sanders, 38%. Pero sin duda los resultados de este fin de semana pueden afectar claramente lo que va a ocurrir en Carolina. Sí, claro. Y quiero retomar lo que decía Adriana, porque lo que veo muy curioso es que en este momento Donald Trump goza de un apoyo hispano al mismo nivel de Miss Romney, que era bastante moderado en sus políticas migratorias. ¿Uno de tres, más o menos? Sí, exactamente. Un 30%. Y no lo entiendo. Nevada va a ser interesante para ver realmente cómo vota el hispano republicano en ese estado, si realmente va a haber un rechazo a las políticas de Donald Trump, o si él ha podido... Claro, porque él dice que los hispanos me adoran, dice. No, eso no es cierto. Porque voy a crear trabajos, aseguro. Y todos queremos trabajos, tanto los hispanos como cualquier etnia, los afroamericanos, los anglosajones, todos los americanos creemos que haya una mejor economía y mejores trabajos, y definitivamente esto va a ser solamente y exclusivamente con un gobierno republicano. Pero no entiendo cómo el votante hispano no lo está castigando. No entiendo cómo es que Miss Romney era pro-reforma migratoria, tenía políticas mucho más moderadas y sensatas, y Donald Trump, todo lo contrario, con dos retóricas tan hostiles, y el votante hispano no lo está castigando. Freddy, vamos a ver esto. Está recibiendo el mismo nivel de apoyo. Claro, vamos a ver esto subsecuentemente ya ahorita, que tenemos a Marco Rubio, que es una persona transparente, que es una persona que ha demostrado que se la ha jugado por lo que es la reforma migratoria y que va para adelante. Pero no se identifica con la reforma migratoria. Pero aún así, ya vio, ya lo intentó. El votante no entiende realmente cuál es la posición de Marco Rubio. Es verdad que él tuvo la valentía de ser parte de ese grupo que avanzó esa reforma migratoria, pero también cuando él aspira al Senado, él estaba a favor de la ley de Arizona, estaba en contra del Dream Act, estaba en contra de la reforma migratoria. Y ahora, seis años después, tenemos un Marco Rubio que de nuevo está compitiendo con Donald Trump y con Ted Cruz y con nosotros para ver cuál es el más anti-inmigrante. Pero el Estado de Derecho es importante y siempre es una de las cosas que dice, Estado de Derecho, tener las fronteras protegidas y de ahí vamos a ver qué vamos a hacer con la reforma. Claro que sí, para retomar el tema. ¿Qué tiene que ver las acusaciones de Donald Trump al Papa y luego el Papa, hablando sobre Donald Trump, afectarán los resultados de las elecciones? No se sabe, pero yo nunca he visto un político ser así, tan agresivo, con tantas figuras, especialmente el Papa. Y es evidente que esto viene a raíz de la visita del Papa a México. Yo creo que una vez más va a molestar al votante México-americano y a muchos hispanos que quieren al Papa siendo el primer Papa latino que hemos tenido en la historia. Y que dijo el Papa que alguien que quiere construir muros no es cristiano. Y Donald Trump responde diciendo que cómo osa el Papa cuestionar su propia religión. Yo quisiera decir que yo sí creo que fue más bien una metáfora. La metáfora, obviamente, nadie podemos juzgar quién es cristiano y quién no. Eso solamente lo sabe Dios. Pero lo que sí vemos aquí es la metáfora de la acción, de quizá el dividir, el de aislar. Y yo creo que de ahí vino la intención del Papa. No estoy justificando o negando lo que él haya dicho. Lo importante aquí es la reacción del señor Trump. Inmediatamente él viene con defensa porque él quiere justificar su retórica anti-inmigrante. Yo quisiera nuevamente enfocarnos en aquellos candidatos que realmente le interesan los asuntos, que nos interesan a todos los americanos y tenemos a unos excelentes candidatos. Pero el problema con eso, Adriana, el problema con eso es que Donald Trump está tan por delante que no se puede obviar las cosas que dices. Y para mí es increíble que ni siquiera el Santo Padre ha podido ser una persona que se cuida de los ataques de Donald Trump. Ni él es sagrado para Donald Trump. Déjame saltar a la Corte Suprema de Justicia. Ha sido la noticia, por supuesto, durante toda la semana. Esta pelea entre demócratas y republicanos, ¿quién tiene razón? ¿Tienen razón los republicanos que quieren detener la nominación del próximo juez o jueza? ¿O tienen razón los demócratas que dicen que la Constitución les asegura que deben seguir adelante? Porque no son todos los republicanos. Yo sí quiero aclarar que, por supuesto, que tiene autoridad el presidente de poder nominar. Pero aquí estamos viendo de que el Senado puede incluso oponerse a que él escoja a alguien. Sí, bloquearlo realmente porque no va a nominar a alguien que llene o que se acerque al juez Escalía, que era el juez más conservador, muy querido él. Y qué triste que el presidente sea el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que no asista a un funeral de un juez supremo. Eso sí deja mucho que decir de Obama. Mira, aquí la razón y la tienen los demócratas y la tienen los republicanos. La razón la tiene la Constitución. Y uno de los poderes más importantes y fundamentales que tiene un presidente es nombrar jueces al Tribunal Supremo. Y lo que el Senado está haciendo es tratando de bloquear los poderes del presidente. Y este presidente ya ha dicho firmemente que va a cumplir con sus obligaciones, que incluyen nombrar jueces del Tribunal Supremo. Si ellos quieren después bloquear y mostrarle al mundo el nivel de obstrucción que tienen con todo lo que él plantea, está bien que el pueblo sea el juez en este caso. Freddy, él puede escoger muy bien a alguien que esté más en el centro y que pueda sí pasar por la aprobación del Senado. Y que interprete la Constitución. Porque está de acuerdo que el juez no debe de ser un activista legislador, sino lo que hace es interpretarla bien. Y el Senado se adelantó y cometió un error garrafal, el líder republicano del Senado, en decir ya que no va a aprobar a nadie. La gente está enojada, Freddy, porque ya estamos hartos de cómo tiene el gobierno el presidente Obama. Termino con esto algo muy fácil. Voy primero con la intención de voto republicano a nivel nacional. Donald Trump va adelante 36%, Cruz 19% y Marco Rubio 15%. Si yo los invito, después de las convenciones, ¿quién va a ser el candidato republicano? Me parece a mí que va a ser Donald Trump. Bueno, pudiera ser Donald Trump, pero te recuerdo que podemos tener una convención en donde se rompa y los delegados primeros están comprometidos. Yo soy la delegada dos veces por quien vas a votar, pero a la segunda y tercera vuelta ya no se va a votar. Y voy con los demócratas. Hillary Clinton en la intención de voto tiene 44% en la cerca de Bernie Sanders. ¿Quién será el candidato demócrata? Hillary Clinton me parece a mí que después de estas primarias, a medida que vamos entrando los estados sureños y del oeste, ella recupera mucha fuerza y entra a la convención. Y coincido con Freddy, yo creo que va a ser también la señora Hillary Clinton la nominada. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge. Hacemos una pausa. Al regresar vamos a hablar de denuncias de irreversión.